¡Hasta la próxima! ¡Invéntame otra cosa! ¡Cumbia, ne! ¡Pentirosa! ¡Chicha mentirosa! ¡No habla más cosa! ¿Qué le haces daño a mi amor? ¡Pasa por mi calle! ¡Pasa el brazo de otro! ¡Y cuando me asomo ya no estás! Vives como nadie se imagina Baila que te veo y me lastimas Sueñas y te miras todo el día ¿Cómo no te cansas de mentir? Chica mentirosa Invéntame otra cosa Chica mentirosa ¡No habla más cosa! ¡Qué le haces daño a mi amor! ¡Pasa por mi calle! ¡Pasa el brazo de otro! Pasa el brazo de otro Y cuando me asomo ya no estás Vives como nadie se imagina Baila que te veo y me lastimas Sueñas y te miras todo el día ¿Cómo no te cansas de mentir? Chica mentirosa Invéntame otra cosa Chica mentirosa Invéntame otra cosa ¡Fatígame! ¡No me mando! ¡No! ¡Y de acá!